¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte, como siempre. Igualmente, estimado amigo, muy buenas tardes, un saludo a todos tus radioescuchas. Pues estamos a tan solo 45 días para que los presidentes electos tomen posesión de las presidencias municipales aquí en el Estado de México. En diciembre empezaremos a ver las ceremonias donde diferentes secretarios del gabinete estatal estarán tomando protesta a los alcaldes entrantes. Pero no todo es celebración para estos alcaldes, pues vaya noticia que les dio el gobernador Alfredo del Mazo en la inauguración del seminario para presidentes y presidentes municipales electos. Y es que, como sabemos, pues ha sido una situación difícil, económicamente hablando para todos por la pandemia. Pero además de esto, el mandatario confirmó que interpuso una controversia constitucional al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, porque según esa institución, el país tenía 127.4 millones de habitantes. Según el nuevo censo, en el 2020 el país tiene 126.2 millones de habitantes. Y de ese millón doscientos mil habitantes menos que tenemos en todo el país, pues al Estado de México le quitaron un millón cien mil. Es decir, el INEGI dice que hay mucho menos habitantes en el Estado de México de los que en realidad hay. Obviamente, con esta disminución de habitantes, pues toda, digamos que toda la del país se la cargaron al Estado de México y por esta reducción al número de habitantes, pues afectó directamente en el presupuesto de ingresos de la Federación 2020, porque hay una disminución considerable que le corresponde de presupuesto al Estado de México. Llama la atención, Joel, que en contraste al Estado de Nuevo León, recibió un 20% más del presupuesto, también por la misma idea de que ahora tiene más habitantes, y va a recibir un estimado de siete mil millones de pesos más. Pero bueno, regresando al Estado de México, el gobernador Alfredo de Mazo comentó a los alcaldes que esto representa una disminución cada año de cuatro mil cuatrocientos millones de pesos, pero el recorte que hizo el INEGI, y esto afecta, pues obviamente directamente a los municipios, así que les pidió llevar finanzas sanas, y a los presidentes salientes también les dejó claro que no habrá ayuda, como en años anteriores, para el cierre de sus administraciones. Así que los salientes tienen que ver de dónde sacarán dinero para pagar nóminas y proveedores, o estarán entregando quizá administraciones a los entrantes con fuertes deudas. Este es un gran tema, Joel, porque eso sin duda afecta a todos, pero la situación de cada municipio es diferente, no es lo mismo un municipio quizá como Guanepantla, donde hay mucho más industria, o Metepec y Huistilucan, que hay mucho más recaudación de predial, a municipios que solo viven de lo que les manda el Estado. Incluso municipios grandes con movimiento y con gran desarrollo, como por ejemplo, no sé, Naucalpan, hoy tiene graves problemas financieros, así que pues vamos a ver cómo reciben y cómo entregan los ayuntamientos, ¿no? Sí, un gran tema para seguir tomándolo en cuenta. Muchas gracias, Jessy, nos escuchamos la próxima semana. Por supuesto, me dará mucho gusto. Buenas tardes y buen provecho. Buenas tardes. Buenas tardes.